Música Después de un invierno malo, una buena primavera Dime por qué estás buscando, una lágrima en la derecha Después un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando, una lágrima en la derecha Después un invierno malo, una buena primavera Dime por qué estás buscando, una lágrima en la derecha Después un invierno malo, una buena primavera Dime por qué estás buscando, una lágrima en la derecha Después un invierno malo, una buena primavera Dime por qué estás buscando, una buena primavera